Hola, ¿qué tal amigos de Día a Día? Muy buenos días y qué gusto saludarlos en esta mañana fresca de viernes. Veamos la imagen de satélite y es que tenemos el paso del sistema frontal número 15, se extiende desde el sureste de Estados Unidos hacia la península de Yucatán, provocando aún temperaturas muy frías en gran parte de la República, lluvias en el sur y así como en el oriente de nuestro país, mientras que en nuestra zona de occidente continuará el cielo despejado sin descartar que ya por las tardes las temperaturas serán muy calurosas y por las mañanas muy, muy frías. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy, así como este fin de semana, las temperaturas por la tarde serán de 25 a 26, se espera un cielo despejado amaneciendo solamente con 8 y 9 grados por la mañana. Cuídense mucho, que tengan excelente día, disfruten este fin de semana y yo los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo.